Que te haga falta, que te haga falta Todo se fue vacío, que de mi corazón no vengas a culpar Si no te sentes frío, y el reloj es mío Y así, me hice fuerte, volví a levantarme y seguí Aprendí, y así, mi salida del tiempo y de pronto es de mí Y no es para mí, querido Yo quiero, aguardo, que quiero Ahora estoy primero, te voy a levantarme y vuelvo Yo quiero, aguardo, que quiero, alegro, mi intento Y cuando salgo yo me vuelvo Y así, me hice fuerte, volví a levantarme y vuelvo Yo quiero, aguardo, que quiero, alegro, mi intento Y yo no contigo soy suficiente Y el reloj es mío Y ya, me hace fuerte, volví a levantarme y vuelvo Y ya, me hacen sorte